Usted ha comentado textos de Marx no tan conocidos, que no han sido tan manejados. Yo no fui marxista. Fui crítico del marxismo cuando era demócrata cristiano. Voy a decir, el que fue a España era un demócrata cristiano o antimarxista. Pero no había leído Marx. Entonces yo digo, pecados y juventud. Y aún en Argentina, ya lo empezaba a respetar, pero tampoco lo estudié. Cuando me tocó el exilio, yo recibí un atentado de bomba en mi casa de la derecha en Argentina. De paz, como yo soy historiador, dije, ¿qué filósofo ha recibido en la historia, desde el comienzo, un atentado de bomba? Soy el primero. Los mataron a los filósofos. Los encarcelaron, los torturaron. A mí no. Pero me puse una bomba. Mi libro fue en la calle. Aquí mismo tengo la obra de Hegel. Le podría mostrar dónde está rota. Y a veces yo agarro el libro y le digo a los muchachos, acá está rota la bomba. Y sigo leyendo el libro de Hegel en inglés. Porque me echaron de la universidad y del país y de todo, y llegué aquí en exilio. No por ventaja económica, por exilio político, ¿no? Entonces, me llevó esa posición mía, a repensar toda la filosofía. A inventar una filosofía de la liberación. Y esa se volvió peligrosa. Nos echaron a todos los profesores de filosofía de la liberación en la Argentina. Mataron a uno, Mauricio López. Y nos fuimos al exilio, a muchas partes. Entonces, quizás seamos la única escuela filosófica moderna perseguida. Claro, Hitler persiguió a los alemanes también. Pero nosotros fuimos perseguir en América por filósofo. Y entonces yo llegué a México. Y aquí había el ambiente de la UNAM y todo. Era muy marxista, althusseriano. Entonces yo dije, tengo que estudiar a Marx. Si no, no puedo hablar. Pero ya había... Porque como la... Mi filosofía se inspiraba en la tradición semita. Y por último conocí a Levinas. Y entré en contacto con él y nos hicimos amigos y todo. Él daba ahora forma realmente filosófica al compromiso por los pobres, los oprimidos. Por la mujer, por el niño huérfano, por el extranjero. Era una filosofía que surgía de lo oprimido. De Nazaret. ¿Ves? Yo metía a los semitas. Porque los semitas tenían una ética desde los pobres. Amurabi, la ética fenicia. La ética también coránica. El semita parte del pobre. Porque los semitas son del desierto arábigo. Son los pobres entre los grandes imperios de la Mesopotamia y el Egipto. Un grupo de pueblos miserables. Nómades, sin clases sociales. Eso es el pensamiento semita, ¿no? Entonces es muy crítico. Pero yo no había trabajado Marx, sino que me obligó la situación mexicana. Yo dije, tengo que estudiar a Marx, si no, no puedo hablar en México. Y entonces, ¿qué? Leer alto y cerco. Muchas obras. Lukács, Tieto, Gramsci, 20. No voy a terminar nunca. Voy a empezar con Marx. Y entonces empecé un seminario. Fueron 18 semestres. Y entonces justo el Fondo de Cultura Económica había publicado el primer tomo de Marx. De los escritos juveniles que los muchachos podrían leer en castellano. Y yo me había traído de la Alemania Oriental, de la DDR, los cuarenta y seis tomos del MEV. Marx Engelberge. Todo en alemán. Costaba un dólar cada tomo. Me lo traje en el avión todo. Entonces yo estaba con el texto en alemán. Y los muchachos trabajando en la traducción. Y dijimos, la juventud de Marx. Empecemos con Marx. Y había una tesis alemana buenísima. La familia de Marx. Cuatrocientos años de rabinos tenía Marx antecedentes. Voy a decir que la familia Marx era de rabinos judíos de Trier. Y la madre de rabinos judíos de Holanda. Se llamaba Marx Levi. Y Levi significa sacerdote. El abuelo de Marx era el rabino de Trier. Y el padre era un abogado. Pero como se hizo abogado del Kaiser. El tío de Marx era el rabino de Trier. Era una familia de rabinos. Entonces, yo empecé a leer a Marx. Había estado a Uñas Israel. Conocí el pensamiento semita. Lo había leído en hebreo. No te imaginas. Empecé a leer a Marx. Y dije, pero si este es judío. Las metáforas que usaba. En el capital. Pero eso va a ser después de seis semestres. En el manuscrito del 44. Él dice. El ser humano se determina por el estómago. Las manos. El corazón. Describe por su órgano la corporalidad. No inteligencia, voluntad e imaginación como los griegos. Y entonces dice. Tenemos necesidades. Y eso es hebreo. Entonces, yo lo leo y digo. Nadie me lo había contado. Nadie me lo había contado. Se sabe que Marx era judío. Pero no que pensaba. En el capital definitivo. Él dice. El capital destruye la sangre y el cuerpo del obrero. El valor. El valor. Es como la sangre. Y la circulación del valor. En el capital. Blut. Circulación. Circulación de sangre. Del obrero. La sangre para el pensamiento judío. Es la vida. Y por eso entonces. Que el cuerpo. Cuando le sacó la sangre. Es casher. Santo. Y un judío ya puede comer esa gallina. Cuando un judío le sacó la sangre. Feuerbach. En la esencia del cristianismo. Dice en el último capítulo. La esencia del cristianismo. Es comer y beber. La carne y la sangre. La eucaristía. El vino representa la sangre. No el alma. Y el pan representa la carne. Marx usa esas metáforas en el capital. Ninguno que yo sepa lo ha visto. Pero en el que. En el manuscrito del 44. Me acuerdo. Un estudiante se puso a ver. Marx habla 246 veces de la vida humana. Y la sangre es la vida. Entonces. La sangre es para Marx. Metafóricamente. La objetivación de la vida del obrero. Pone su vida. En el producto. Y si la recupera vendiendo y comprando con esos víveres y demás. Reproduce su. Pero si me lo roban. Me roban la sangre. Me matan. Es una dialéctica entre vida y muerte. Y esa es la ética de Marx. Eso lo explica muy bien en dos tomos. Michel A. Un gran filósofo francés. Pero. Yo voy a todo el capital. Y eso está en toda la obra de Marx. Tengo un libro que está publicado. Lo puedes comprar. Está. Se llama. Las metáforas teológicas de Marx. Marx tiene toda una teología metafórica. Semina. Entonces. Nos pusimos a leer a Marx. Y yo dije. Lo voy a aceptar a Marx. Hasta cuando esté de acuerdo. Y cuando yo esté en desacuerdo. O esté en contra. Del pensamiento judeo. Cristiano. Pero semita. Que es el que yo acepto. Lo dejo de lado. Por ejemplo. Marx es ateo. Así que. Lo empezamos a leer. Página por página. Cinco tomos. Escribí. Cronológicamente. Hasta los 17 años. Su familia. Quién fue. Su maestro de religión. Tenía de siete años. Y su primer texto. Es un comentario de Juan 17. El evangelio. En donde nosotros somos. El sarmiento unido a la vid. Fue un examen que tuvo que rendir. Y tenemos. Dice. Estamos unidos a Cristo. Como el sarmiento. Como el sarmiento. A la vid. En una. Comunidad de vida. Levens. Que my shaft. Ese concepto. De comunidad de vida. Atraviesa todo Marx. Y todo el capital. Y toda la obra de Marx. La sacó del evangelio de San Juan. Ja ja. Nunca nadie yo sé que haya visto eso. Pero mucho más. Marx tiene la teoría. De la creación. De la nada. Dice. En el tiempo necesario. El trabajador. El trabajador. Reproduce el valor del salario. O si me pagan cinco. A las cinco horas. Reproduce el valor del salario. Pero después sigue trabajando. En el plus tiempo. Del plus trabajo. Y de pronto ya no dice. Reproduce. Dice. Crea. Shaf. 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 Crea. Valor. De la nada. Del capital. Dijo. Shaf. Creación de la nada. Eso es metafísica. Hebrea. Pero también metafísica medieval. De Tomás de Aquino. Es la esencia. El pensamiento. De más. La creación de la nada. Pero en economía. Nada del cosmos. Eso no lo ha visto nadie. Ni Engels. Ni Lenin. Nadie. Y todavía nadie me ha reaccionado. Y lo he dicho hace. Veinticinco años. Y lo tengo en el libro. Y. Me miran así. Como diciendo. Pero si el fondo. El pensamiento de Marx. Él habla de la creación de la nada. O es decir. El obrero produce algo. Que como el capital. No le paga. Lo hace gratis. Desde su potencia. Creadora. Porque no reproduce. Si. Reproduce. Si se lo hubieran pagado. Pero si no le han pagado. Lo crea. De la nada. Y lo usa siempre. Y en el capital. Bueno. Ese es mi descubrimiento metafísico. Y de ahí en adelante. Yo puedo recuperar todo Marx. Soy marxista. Y no me pongo un pelo. A la tradición judeo cristiana. Profética. De los tres primeros siglos. Que era la que Marx. Engels. Kauski. Y todos los socialistas. Admiraron. Ellos decían. Los primeros cristianos. Fueron los primeros socialistas. Contra el imperio. En el siglo IV. Constantino. Al ver tan numerosos los cristianos. Les da la libertad. Y Teodosio. Lo hace el fundamento del imperio. Lo invierten al cristianismo. Porque de estar en contra del estado esclavista. Ahora hay fundamento del estado esclavista. Y ahora justifica al esclavo. Y el esclavo puede decir. Cristo. Me está justificando que yo sea esclavo. Esa fue la primera inversión. La segunda inversión. Se cumple con España. En el siglo XVI. Esa cultura. Cristiana. Latino. Germánica. Que es Europa. No Bizant. Con España. Y el mundo colonial. Se hace centro. Del sistema mundo capitalista. Y ahora. Una nación. Que se fundaba. Desde Carlos Magno. Y todo. En el cristianismo. Ahora. El cristianismo funda. A las metrópolis coloniales. Es mucho peor que antes. Esa es la modernidad. Y entonces. El cristianismo. Ahora. De pronto. Justifica. El colonialismo. Contra la China. Que no fue colonia. Pero la India. El África. Y América Latina. Y América Latina. Es una contradicción. Somos un país cristiano. Colonia. Y explotado. Y explotado. Por otro país cristiano. Que es la cristianidad. Pero nosotros. Somos una cristianidad colonial. No tiene cabeza. Somos cristianos. Pero en nombre del cristianismo. Justificamos la dominación. De los cristianos. O los indígenas. Y entonces. Somos un horror. Y por eso. Que en América Latina. Es donde. La contradicción. Ya es evidente. Y por eso. Surge la teología. De liberación. Pero es. La segunda inversión. Es un artículo. Mío. No hace mucho. Lo mío. Va progresando. Hace tres años. Descubrí. La segunda inversión. En junio. Va a haber una reunión. En Roma. He sido. Invitado. Va a estar el Papa. Y me va a escuchar. Y voy a hablar de estas cosas. Y el Papa mismo. Va a escuchar. Porque él está abierto. Pero por ahí. No sabe cosas. Suficientemente. Él. Es muy crítico. Claro. Políticamente. De Marx. Critica el capitalismo. Pero no puede aprobar a Marx. Ya es demasiado. Ya le están acerruchando el piso. Su derecha. Gay. En Roma. Y no puede. ¿No? Pero le voy a mostrar. Ese Marx. Que yo he trabajado. Que está todo fundado en sus escritos. No tiene ninguna contradicción. Te lo digo a ti. Con el catolicismo. ¿Ateísmo? Marx dice en el 44. El ateísmo. No tiene más función. Una vez que. Se ha negado la negación del negado. Si yo soy esclavo. En el imperio bizantino. Y el cristianismo. Justifica que sea esclavo. Si el esclavo se libera. O es decir. Niega su negación. Ya no me interesa ser ateo del cristianismo. Porque ya se liberó. El cristianismo pierde. El ateísmo. Pierde su función. ¿Por qué se hizo ortodoxia soviética? Porque la iglesia bizantina rusa. Siguió jorobando al partido. Hicieron una teoría contra Marx. En el mil setecientos. Ochocientos. Setenta y cuatro. Tengo un texto en el libro este. La teología metafórica de Marx. Donde Marx dice en el MEV. No está traducido al castellano. Dice. El tonto este va a cunir. Porque él metía su. Me quiere meter en la internacional. Una asociación de ateos socialistas. Dice. No lo voy a dejar. Porque hablar de ese tema teológico. Me divide a los obreros. O es decir. No dejó entrar a la asociación de ateos. Porque entonces. A ver. Ateos y creyentes. Y no van a estar todos luchando juntos contra el capital. Marx estaba en contra del ateísmo. Y así. Materialismo. Materialismo. Marx es vitalista. Y supra infraestructura. Jamás lo dijo. Y entonces. Todas las objeciones que se hacen. La he estudiado. Tengo argumentos que me prueben lo contrario. En el caso que yo fuera creyente. No tengo ninguna oposición para ser marxista. Según Marx. Pero no marxista. Leninista. Soviético. Del socialismo real. Eso es un. Contra Marx. Y no lo acepto de ninguna manera. Es otra cosa. Marx. Sí. El marxismo. Leninismo. No. No. Y Marx. Es la única. Autorizada. Crítica. Fondo. Del capitalismo. No el actual. Pero la esencia del capital. Y hay que desarrollar. Hoy. Cómo se critica al capital. No con sus argumentos. Pero sí con la esencia del capital. Como él la definió. Entonces. Marx tiene razón. Y no es contradictorio. Mira que el libro. Es novedoso. Es más que los teólogos de la liberación. Ninguno puede decir eso. Solamente Franz Hickelhammer. Franz Hickelhammer. Que es un gran pensador. Y yo. Somos los dos. Que estudiando a fondo el marxismo. Entendimos que se podía hacer teología con él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.